Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola que tal, muy buenas tardes Ya estamos listos y dispuestos para llevarle a usted Toda la información más importante de este martes 11 de julio Aquí en Sonora en Red Noticias Bienvenidos, acompáñenos por favor en estos próximos sesenta minutos de información Sarcasmo, ironía, buen humor, una que otra nota frívola Pero aquí estamos para llevarle a usted toda, toda esta información El señor Arturo Chapo Soto, el orgullo de la capital mundial de la cumbia ciudad de Aragón, Sonora Y un servidor, Fernando Oropesa ¿Cómo está señor Chapo? Muy bien, listos, listos para darle ¿Cómo le fue hoy al mediodía en la conferencia matutina del presidente, del gobernador Alfonso Durazo? Ya lo hiciste presidente Ya lo hice presidente Va que vuela para allá Va que vuela Ahí coincidió la rueda de prensa con el aniversario número sesenta y nueve del gobernador del estado Le llevaron un pastel ahí, en estos momentos lo están partiendo y repartiendo Todavía, todavía a estas alturas de la tarde, todavía están repartiendo pastel ahí en Salón Gobernador Todo lo que pasa ahí le dan su pestaña Por lo menos están repartiendo algo No, pues mucha información, mucha información Le mandamos una felicitación al gobernador, vaya que Sí, claro, claro, claro Sesenta y nueve años, se ve más chavalón Ayer, ayer advirtió que ya se acabaron las francachelas y los jolgorios Así que la celebración fue austera y le llevaron un pastel y lo compartió con los reporteros y las reporteras de la fuente Estuvo bien, hubo mucha información Se prolongó demasiado la rueda de prensa porque, bueno, hubo informes sobre la próxima gira del presidente de la república Hubo información sobre la autorización que se va a dar ya, Fernando, los permisos para la planta de licuefacción en Puerto Libertad Una planta gigantesca, una inversión de entre 14 mil y 18 mil millones de dólares Se va a estar ahí en Puerto Libertad Hubo información sobre el plan de justicia ya aquí, todas las obras que se están haciendo allá en el territorio de la etnia En fin, muchísima información, vamos a ver cómo la podemos procesar Va a venir el presidente a supervisar los trabajos del plan de justicia ya aquí también, ¿no? Sí, así es, va a estar con los seres, va a estar supervisando la carretera allá de Punta Chueca a la Isla del Tiburón Y también la 36 Norte, que es la que lleva a Puerto Libertad Entre otras cosas ¿Estuvo el embajador de Alemania en México también? Estuvo el embajador de Alemania, fíjate, te acordarás que hace algunos meses tuvo una reunión en Puerto Peñasco Donde estuvo, por cierto, una de las corcholatas, Marcelo de Obrero Sí, señor Y estuvieron diplomáticos de... ¿Acreditados en el país toda la fuente diplomática? Casi todos, casi todos Bueno, de esa reunión han salido algunas gestiones El presidente del Consejo para el Desarrollo de Sonora, el señor Francisco Acuña Méndez Ha estado de gira, acaba de regresar de una gira por el lejano oriente Estuvo en varios países, Japón, China, Corea Y trae buenas noticias Vino el embajador de Alemania, producto de esa reunión primera en Puerto Peñasco Y pues traía la representación, según se dijo en la rueda de prensa De dos mil empresas alemanas Que son un universo de potenciales inversionistas Interesados en el Plan Sonora de Energías Sostenibles Entonces, pues, buenas noticias, hay buenas noticias Se está comenzando a mover ya el Plan Sonora En lo que respecta a la atracción de inversiones Dos mil empresas, señor Chapo Soto Con que peguen diez, ya nos damos de gane Con unas dos o tres Unas dos o tres que peguen Ya la cuajamos Pero bien, vamos a tener hoy mucha información Señor Chapo Soto, buena y mala, como siempre Vamos a tener hoy la colaboración Del maestro Jesús Villegas Gastelum Con su pequeña dosis del turismo Vamos a tener lo más relevante De los deportes Hace un rato está circulando la información A propósito de inseguridad No, la que estamos viviendo aquí en México Hemos hablado muchas veces que Pues en Estados Unidos también padecen De la inseguridad Con otros, con otras raíces Pero al fin inseguridad Violencia armada Que produce muchos muertos Balaceras En Las Vegas Se atrincheró Una persona En el Hotel César Palas Señor Chapo Soto Auditorio En la Meca Del Juego La ciudad del pecado Allá en Las Vegas Se atrincheró En un cuarto de hotel Del Hotel César Palas Y se puso a disparar Sin ton ni son ¿No? No se No se No se Todavía No tenemos información certera Sobre el número de víctimas Y no se sabe Este Si ya fue controlado El tirador La persona Es una información que está en proceso Vamos a ver si en el transcurso del programa Nos llega más información actualizada Aquí le estaremos informando Así es Agradecemos al auditorio que nos sintoniza por la señal de frecuencia modulada de la red noventa y tres punto tres en frecuencia modulada insisto y también al auditorio que nos ve por la señal de televisión abierta del canal catorce de Estrella Tucson Allá en esa bella ciudad y en todo el sur de Arizona Gracias, gracias por el favor de las de su sintonía por informarse aquí en la red noventa y tres punto tres Vámonos con los principales encabezados de este día Ayer el gobierno del estado realizó, organizó una jornada de servicios El gobierno de Sonora contigo Beneficiando a más de cuarenta mil personas en la colonia Pueblitos al norte de la ciudad Informó el gobernador Alfonso Durazo Habilitan un tercer turno de producción en la planta Ford en Hermosillo Esta es una nota importante porque va a generar algo así como catorce mil nuevos empleos Nada más Nada más en la planta Ford Catorce mil nuevos empleos en la producción de la camioneta Un Pickup Maverick Y la Ford Bronco Y otras unidades más que fabrican ahí en la planta Ford Esa es una magnífica noticia, señor Chapo Soto El Maverick, el Maverick era un auto deportivo Allá En aquel entonces En sus tiempos, señor Chapo Soto Una chelada Un automóvil, bueno, pues lo van a hacer pick up Setentas y ochentas El Maverick era un clásico Sí, cualquiera se moría por traer un Maverick Cómo no, cómo no Y bueno, vámonos a información de carácter nacional El presidente de la República pidió a las cocholatas Conectar con la gente y evitar pagar publicidad Esa que ponen allá en los espectaculares Que por cierto, pues está tapizado todo el país Al menos aquí todo Sonora está tapizado Pero bueno, pero ellos no la ponen No, milagro, milagro, solita Es la espontaneidad de la gente solidaria Que va y pinta una barda Sí, con este solazo Imagínese, agarrar a pintar una barda ahí Todos los puentes Bueno, vaya intento de robo o extorsión A la residencia del expresidente Calderón Le querían robar a Calderón Le querían pegar el dos de bastos a Calderón Pero que como perro Ese sí sería machetazo a caballo de espada Vámonos, vámonos con toda la información de este día Por favor, acompáñenos La jornada de servicios Gobierno de Sonora Contigo Beneficia a más de 40 mil personas En la colonia Pueblitos Dijo el gobernador Alfonso Durazo Con una política de puertas abiertas Y un trabajo a ras de suelo El gobierno de Sonora acercó servicios gratuitos De todas sus dependencias Para llevar respuesta a las necesidades De más de 40 mil hermosillenses de la colonia Pueblitos Aseguró ayer el gobernador Alfonso Durazo Al encabezar la jornada de servicios Gobierno de Sonora Contigo El mandatario sonorese explicó Que en este tipo de eventos La ciudadanía tiene acceso a más de 100 servicios estatales A través de 22 dependencias Vamos a escuchar las palabras del gobernador ¿Usted estuvo ahí, señor Chapo? Sí ¿Mucha gente? Mucha gente No, pues si te llaman los amigos Es que Pueblitos es una Prácticamente una ciudad satélite Fernando Es una colonia súper poblada Y por lo tanto Es también un atractivo Para todos los gobiernos Y para todos los partidos políticos Que le han puesto el ojo a esa colonia Bueno, ayer estuvo el gobernador Estuvieron 22 funcionarios Con más de 100 programas Para llevar ahí trámites y todo eso Gestiones, asesorías Vamos a escuchar la palabra del gobernador Decirles que esa es la razón Por la que traemos esta feria de servicios Aquí a Pueblitos Aquí están más de 22 dependencias Que pueden realizar aquí Más de 100 trámites Más de 100 trámites Y lo más importante No van a ver ustedes Una sola caja registradora Porque todos los servicios Son gratuitos Absolutamente todos los servicios Bien, y con estas palabras del gobernador Alfonso Durazo Nos vamos a un corte comercial Y regresamos con más información Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos y bebidas Relajándote Al mismo tiempo que te consienten Te mereces todo eso y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas con terraza Y vista al mar Cada villa cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso En Sonora en Red Noticias Y bueno Vamos con más información Señor Chapo Soto De la información Que nos gusta dar Habilitan tercer turno De producción En la planta Ford Hermosillo Con la creación De mil cuatrocientos Nuevos empleos De manera directa Este lunes 10 de julio Entró en operación El tercer turno De producción De la planta automotriz Ford Motor Company Ubicada en Hermosillo Sonora Informó El gobernador Alfonso Durazo Montaño Precisó que este tercer turno Será destinado A la producción Del pick up Maverick Maverick Y de la camioneta Bronco Que son los dos automóviles Insignia De la producción automotriz Del estado Es una gran noticia Estoy seguro Que está destinada La planta Ford A jugar un rol fundamental En la electromovilidad Aquí en el estado De Sonora Dijo el gobernador Dijo un mensaje El gobernador Vamos a escucharlo Subió un mensaje Ahí a sus cuentas De redes sociales En video Adelante El día de hoy Se inaugura Se lanza El tercer turno De producción De planta Ford Que lo destinarán A la producción El pick up Maverick Y la Bronco En la apertura De este turno Se generan Mil cuatrocientos Nuevos empleos En la planta Ford Y eso Queremos celebrar Es una gran noticia Estoy seguro Que está destinada A jugar un rol Fundamental En la electromovilidad Aquí en el estado Gracias jóvenes La planta Ford Señor Chapo Soto Que tiene algo así Como cuarenta En los años ochentas Llegó aquí a Hermosillo Y ha significado Un puntal Para el desarrollo económico De la capital del estado ¿Te acuerdas del carro Que sacó el Ford El primero? ¿Cómo no? El Ford El Escort El Escort Por Escort Una camionetita Por ahí anda La primera unidad Que produjo Ahí la tienen En exhibición El Tracer Era primero Y luego el Escort Y era Pues en los Aquella década De los ochentas Finales de los ochentas Una gestión Del gobernador Samuel Locaña Este Precisamente Hace unos días Falleció Uno de los impulsores Es un señor Señor de apellido Tapia Este De los impulsores De haber Uno de los responsables De haber traído La inversión De la planta Fuera Aquí a Hermosillo Que ya estaba Para otro estado De la república Y finalmente Quedó en Sonora El que se llevó Pues las palmas Por cortar el listón Fue El gobernador Malefoy Beltrones Así es Pues ahí está Sigue dando lata Sigue produciendo La planta Ford Tres turnos ya No y que bueno Porque además De los mil cuatrocientos Empleos Que genera En directos Es una producción Como esa Obviamente Se traduce En empleos indirectos Con las proveedurías Toda la cadena De proveedurías Que están alrededor De la planta Ford Allí en el parque industrial Pues obviamente Solicitando Más personal Más mano de obra Los proveedores También No Tiene infinidad De proveedores Desde Transporte Desde los proveedores De alimentos Hay una infinidad De proveedores De limpieza Etcétera Etcétera Así es Muy bien Ayer Fíjese usted Pues llegó Un paciente Ahí al hospital Intoxicado Por fumigante De esos fumigantes Que hay allá Por el valle Del Yaqui Por los Valles agrícolas Y al atenderlos Pues Dos peritos Absorbieron el gas De ese fumigante Y fueron Dados de alta Fueron internados En el hospital Chávez Se acordonó El hospital Chávez Se dio La voz De alerta Pero Pues este No pasó Nada Afortunadamente Con motivo De un procedimiento De análisis Químico De un material Asegurado En el interior De un domicilio En Navajo Sonora El pasado 2 de julio En donde se ubicó A un hombre Que falleció El día de hoy Peritos En materia química Procedieron El día de ayer Peritos En materia química Procedieron a efectuar La revisión Y análisis De las sustancias Recolectadas Lo anterior Se llevó a cabo En un área Confinada Y protegida De laboratorio Central De servicios Periciales No obstante Este químico Al parecer Sulfuro de aluminio Al tener contacto Con la humedad Se traduce En un órgano Fosforado Lo que generó Una reacción Que provocó Una inhalación De parte De los dos Peritos Lo que causó Nauseas Y mareos Y la alerta De todo el personal Allí en la fiscalía Debido a este hecho Fueron trasladados De forma inmediata Al hospital Chávez Para su valoración Médica No sin antes Cerrar Y embalar Bajo un estricto Protocolo El químico Referido Para evitar Una posible Contaminación El problema Que al absorber Este químico También la persona Se vuelve Contaminante ¿No? Tienes que llevar Un protocolo Ya ha habido Varios casos De envenenamiento De este fumigante De esta sustancia Allá En el valle Del Yaqui Que han llegado Al seguro social Y han tenido Que acordonar El área Donde atienden Estas personas Se desató Un pequeño caos Allí alrededor Del hospital Chávez Del Istezón Este Ya parecía Que estaban Que estaban En la planta Nuclear De Springfield Andaban Con trajes Ahí Blancos De esos trajes Para evitar La contaminación De químicos Afortunadamente Los pasos mayores Los dos peritos Ya se encuentran En un buen estado De salud Y contándola ¿No? Porque es muy peligrosa Esa sustancia Según tengo entendido Ya después Y salen Con un tercer ojo Ahí Va a ser Otro Otro boleto ¿No? Pero Con que se sueltan Hablando En idioma marciano O alguna otra cosa Por lo pronto Ya la libraron Ya la libraron Bendito sea Bien Vamos a seguir Con la información Fíjense Ustedes Que la violencia Intrafamiliar Es el principal motivo De llamadas Al 911 La primera llamada Al 911 En Guaymas Es La violencia Familiar Una realidad Para muchos niños Y niñas Por eso tenemos Que protegerlos Y visibilizar Este tipo de violencia Porque para mí Ellos son lo más importante Al ser el futuro De nuestra sociedad La Casa de Bienestar Será un lugar seguro Para resguardarlos Y ser una red de apoyo Que gracias A las ganancias Del carnaval Se pudo rehabilitar Esto fue lo que dijo La alcaldesa De Guaymas Carla Córdoba Ya nos había adelantado Algo El fin de semana Sobre La gravedad De este asunto De la violencia Intrafamiliar Son Ocupa el primer lugar En el número De llamados De emergencia Al 911 En descargo Cabe decirle A la alcaldesa De la alcaldesa De Guaymas Que no es el único Municipio Con esa estadística En todo el estado De Sonora Las principales El principal Número de llamadas De emergencia Corresponden A violencia Intrafamiliar Y esto Y esto se dio Un incremento A raíz De la pandemia A raíz Del confinamiento Señor Chapo Soto Y no se ha podido Reducir Tenemos los índices De violencia Intrafamiliar Más elevados A partir del fenómeno De la pandemia Del confinamiento Y estos índices De violencia Intrafamiliar No se han podido Abatir No pues es que Imagínate también En la pandemia No estar encerrados Toda la familia Durante días Semanas Y meses Si saliendo A uno se le hacen De jamón Imagínate estar Lidiándonos Todo el día Toda la noche Vamos a escuchar Las palabras El mensaje De la presidenta Municipal de Guaymas Carla Córdoba Estamos muy contentos Y muy complacidos En el municipio De Guaymas Sobre todo Pues en el ayuntamiento De Guaymas Y en DIF Guaymas Se logró Por fin Tenemos una casa Hogar Digna Decente Para cuidar A todos nuestros niños Que estén atravesando Por una crisis De violencia familiar O por algún problema Y que no se les consiga Una red de apoyo Estamos muy felices Porque tenemos Un lugar En el que Todo mundo Puso su granito De arena La sociedad Comprando las bebidas Que se vendieron En el carnaval De Guaymas De lo cual Se recaudó Cerca de un millón Y medio De pesos Fue invertido Aquí Estamos muy agradecidos Con todo el personal Del ayuntamiento De las diferentes Dependencias Y de DIF Por haberle puesto Todo su esfuerzo Para que pudiéramos Abrir las puertas De esta casa hogar De esta casa hogar Este día Pero sobre todo Para que tengamos Un lugar Donde los niños Puedan estar En caso de algún Evento violento En su familia Y que no los tengamos Que tener ahí Esperando a sus padres Toda la noche En seguridad pública Muchísimas gracias A todos Estoy muy agradecida Por todo el empeño Que le pusieron Gracias Bien Ahí está La presidenta municipal De Guaymas Carla Córdoba Pues haciendo un llamado De alerta A la sociedad También ¿No? Allí en el municipio De Guaymas Pues ya Bajaron los índices De violencia Pues de la De la De la más fea ¿No? Toda la violencia Es mala ¿No? Pero pues ahora Hay que atacar La violencia Que se produce En el hogar Vámonos Con más información Al interior De un domicilio Localizan Cadáver En Hermosillo Durante la tarde De este Lunes 10 de julio En la ciudad De Hermosillo Sonora Autoridades Descubrieron El cadáver De una persona De sexo masculino El cual se encontraba Dentro de un domicilio Donde Se le pudieron Apreciar Huellas de violencia Por lo que se cree Que el deceso Pudo haberse dado De forma natural Es por ello Que habrá Habría que esperar A nuevos avances En las De las autoridades En turno Los hechos Se registraron Alrededor de las 14 horas Sobre la calle Cerrada Frascati De la colonia Villa Bonita Esto en la capital Sonorense Donde se suscitó Una gran movilización De autoridades De las diversas Órdenes de gobierno Quienes Respondieron Ante los reportes Sobre el avistamiento Del cadáver De un hombre Del cual No se sabe Nada De su procedencia Por lo que Habrá que esperar A nuevas Actualizaciones Pues ahí está La violencia Aquí en Hermosillo Y mire usted Ayer Magdalena Pues hay una gran Consternación Porque el fin de semana Pues hallaron A un estilista Privado de la vida Junto a su pareja En un paraje Allí En un lote baldío De la ciudad De Magdalena Que normalmente Pues es ajena A este tipo De violencia Pues Vamos a ir A un corte comercial Y regresamos Con esta información No nos cambie Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora Que esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village A las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A 200 metros De la playa Contamos con Alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media De Tucson Visite The Village A las Conchas Ya regresamos Aquí a Sonora en Renoticias Y mire Pues antes de irnos Al corte comercial Comentábamos Consternación En la comunidad Allá Magdalenense Fueron encontrados Los cuerpos Del estilista Rubén Moreno Junto Al de su pareja Dos personas De Magdalena De Quino Fueron encontradas Sin vida El pasado domingo Rubén Moreno Y Omar Eduardo Ramírez De 43 Y 29 años Respectivamente Habían sido Reportados Como desaparecidos El sábado previo La pareja Salió de su casa Ubicada en la avenida Manuel Ordóñez Y Matamoros Y no volvieron A verlos Fueron los vecinos Quienes reportaron El hallazgo Rubén Moreno Era conocido En el gremio De los estilistas Y a través De redes sociales De manera Que la comunidad Expresó Su consternación Ante la noticia De su repentina muerte Su repentino Asesinato Y todo indica Pues de que Este Fue Un crimen De odio Si Así es Se encendieron Todas las alertas Por Los Los Indicios Que apuntan Hacia un Un crimen De odio Magdalena Que pues es Una población Muy tranquila Salvo Unas cuestiones Ahí que hubo El año pasado De De actividad De grupos Delictivos Que tomaron Del pueblo No, sucede Que Magdalena Tiene un tipo De violencia Como la tiene Cajeme Como la tenía Guaymas Como la tienen Otros lugares Eventualmente Que tiene que ver Más con operación De grupos Del crimen Organizado Pero Este Doble asesinato Tiene Las características De un crimen De odio Por homofobia Así es Así es Vamos a ver Que dicen Ahí las autoridades De la Fiscalía General de Justicia Del Estado Y dan Resuelven Rápidamente Este Homicidio Doble Que tiene Conternada La comunidad Magdalena Vámonos Con más Información Señor Chapo Investigarán Si cárteles Siembran Droga En autos Con imanes Para cruzar Estados Unidos Lo que Una nota Que les dábamos Hace unos días Sobre lo que Se llama El punto Ciego Tras la revelación Que hizo El alcalde De San Luis Río Colorado Santos González Yescas De que se han detectado Siembra de droga En vehículos Que buscan Cruzar A los Estados Unidos Mediante Imanes El secretario De gobierno Adolfo Salazar Razo Declaró Que es un tema Que se abordará En la mesa De seguridad En las últimas Semanas Al menos Dos unidades Fueron reportadas Por haber sido Alteradas Con paquetes De supuestos Estupefacientes Así lo confirmaron Elementos De la policía Municipal De ese lugar Informó El municipio Lo cual establece Que es uno De los nuevos Métodos De operación De los cárteles Comentó Que durante La tarde De lunes Se llevaría a cabo Una reunión Con los presidentes Municipales De las trece Localidades De la región Para dialogar Sobre acciones Relacionadas Con proteger La integridad De los ciudadanos Eso fue lo que Dijeron allá Las autoridades Municipales De San Luis Puso la voz De alerta Don Santos González Yescas El presidente Municipal De San Luis De Colorado Al alertar De que Pues Si usted Viaja a Estados Unidos Se ponga muy abusado Porque Están poniendo Paquetes De droga Abajo De las Unidades Automotrices Con un imán Te la pegan Y tú Vas muy confiado Con tu familia O tú solo Cruzando Estados Unidos Y pues Te puedes Llevar la sorpresita Que a la hora De que te pasen La revisión Ahí Pues traiga Algo Que tú Que tú No habías cargado Así es Yo me imagino Que estos deben De ser En vehículos Que van Por la línea Sentry La línea Que pasa Prácticamente Sin revisión Porque en las Garitas Donde pasan Normalmente Se detienen Hay perros Este Perros Rastreadores Están los aduanales Los de la CBP Están con unos Con unos Como palos de golf Con espejitos En la parte baja Y están revisando A todos los A todos los vehículos Pero pues Se te puede pasar Algo también No imagínate Que te agarren Con algo así Y como Como le demuestras Que no es tuyo Alégale Por lo pronto Vas para un cuartito Y todos los integrantes A cuartitos separados Y empiezan Ha de ser horrible Aguas con eso Aguas con eso Bien Pues nos vamos Con el maestro Jesús Guías Gastelum Que nos trae Su pequeña dosis Del turismo Como todos los martes Adelante ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jesús Villegas Gastelum Y esta es la dosis De turismo Y bienes raíces Bueno, se cumple Un aniversario más De la gesta heroica De la defensa Del puerto de Guaymas Una defensa Que se dio En 1854 Y para conmemorar Esta histórica Defensa del puerto De Guaymas Pues se celebra Una nueva edición Del festival Mar Bermejo Un evento Que ya se ha ido Consolidando Con el paso De los años Estamos llegando Ya a lo que sería Su veinteava edición Su vigésima edición En ese sentido Se está considerando Como uno de los Eventos culturales Más importantes Del estado de Sonora También siendo Uno de los eventos Importantes Así como el Festival Ortiz Tirado Las fiestas del Pitic En Hermosillo Así que un evento Que se está consolidando Cada día más Y en ese sentido En esta edición Dos mil veintitrés Este lo que es El INCA El Instituto Municipal De Cultura Y Artes De Guaymas Bueno presenta Una cartelera Muy interesante Con eventos culturales Este con algunas Pláticas Este exposiciones Talleres Y también eventos Este también Para masivos Para la mayor parte Ahí de los visitantes Que puedan acudir En este caso Al el bello El bello puerto De Guaymas Este vienen Prácticamente visitantes Diferentes ciudades De Sonora También del sur De los Estados Unidos De Sinaloa De Chihuahua Así que un evento Que seguramente Volverá a ser Nuevamente un éxito En esta edición Estarán ahí Estelarizando el evento Algunos artistas Como Caloncho Jimena Zariñana Este también estará Lo que es El mariachi De la Secretaría de Marina Un evento Que estará Que será el día sábado Y también estará Ricardo Montaner Así que un evento Que se llevará a cabo Este festival Del 13 al 16 de julio Así que Pues un evento Que vale la pena En este verano 2023 Visitar Un pretexto más Para visitar Guaymas Islas Playas De también San Carlos Y toda toda esa zona También otros eventos Que se llevarán a cabo En San Carlos Que fueron presentados Durante lo que es El calendario De eventos Del verano Que presenta La Secretaría de Turismo Una idea muy atinada Que inició Celida López Cádenas Hace algunos meses Y que le está dando Seguimiento En este caso También el Secretario De Turismo Roberto Gradillas Pineda En ese sentido Se presentaron Algunos eventos Que se llevarán a cabo También en San Carlos Durante los próximos días Se llevará del 14 al 16 de julio Un torno internacional De pesca en San Carlos Con un premio De más de 230 mil pesos También habrá La denominada White Party Y una fiesta tradicional También ahí De jóvenes Ahí en el Club Duo En San Carlos Y una décima edición Que se llevará a cabo También durante La próxima semana de julio También del 13 al 15 de julio También en otros eventos Que se llevarán a cabo En otros municipios Alrededor del estado Bueno se llevará a cabo El Alamazo Este evento del 13 al 15 de julio Es un evento Ahí de vehículos Todo terreno Que se llevará a cabo También ahí Este entre lo que es El Fuerte Sinaloa A Álamos Sonora Y este será También un evento También que vale la pena Darle seguimiento Otros eventos También que tienen que ver Con fiestas patronales Y eventos En algunos otros municipios Del estado Bueno por ejemplo Del 28 al 30 de julio Se llevará a cabo Lo que es el primer festival Del río Yaqui O la fiesta patronal De San Ignacio Esto en No Navas Sonora Y este tendrá Pues también muestra gastronómica Tendrá también lo que es Baile, danzas Así que un evento También que vale la pena En este otro municipio De Sonora También del 31 de julio Al 2 de agosto Se llevarán a cabo Las fiestas patronales En este caso En Guachinera Y en este caso También habrá cabalgatas Habrá también carreras de caballo De caballos Baile Así que también Algún otro evento También atractivo Para este verano Del 21 de agosto Del 21 al 30 de julio Del 21 al 30 de julio Y también la celebrará Con cabalgatas Expo ganadera Habrá también carreras De caballos Rodeo Así que también Otro otro destino Que vale la pena También visitar Durante estos días Del verano 2023 Y por último También en este En este recuento De eventos Turísticos De este Este mes de julio Del 2023 Bueno del 14 al 16 de julio En Divisaderos También aquí en Sonora Se llevarán a cabo Las fiestas patronales De la señora del Carmen Un evento Donde también habrá Bailes por purales Este también Habrá también Ahí exposiciones Gastronómicas Así que también Vale la pena Visitar Así que Parte de la cartera El calendario De eventos Para este verano 2023 Hay que disfrutar El calorcito Conocer los destinos Bellos de Sonora Y poder obviamente Convivir con la familia Y disfrutar Estos bellos destinos De nuestra geografía Sonorense Y como siempre Para todos ustedes Desearle siempre Disfrutar al máximo Estos días Disfrutar en familia Y para todos ustedes Como siempre Mucho éxito Y adelante Que estén muy bien Gusto saludarlos Muy bien Gracias Gracias al maestro Jesús Villegas Y vamos Con la información Nacional Vámonos con la grilla Señor Chapo Soto Que el rancho Político Está ardiendo Está ardiendo El rancho Político Y el Policiaco También La inseguridad Está todo lo que Ah señor Bueno Por lo pronto El presidente Pidió a sus corcholatas Conectar con la gente Y evitar pagar Por publicidad Pese a que En diversos estados Del país Y la ciudad de México Afloran espectaculares De las llamadas Corcholatas De Morena Donde promueven Su imagen Rumbo a la encuesta Que definirá Al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador Criticó esta acción Y dijo Que si es un recurso Que están utilizando Los aspirantes Deberían optar Por eliminarla Pues es una herramienta Del conservadurismo Ojalá y no lo hagan Dijo el presidente Ojalá y no lo hagan Que no hagan Lo mismo Que llevan a cabo Los conservadores Que no hagan Lo mismo Que está haciendo Claudio X. González No sé Si lo están Contratando Pero si lo están Haciendo No estarían Actuando Correctamente Ya nada De eso sirve Dijo el presidente Si fuese por espectaculares Ya se hubiese levantado Xochitl La última encuesta Que vi Trae 15 puntos Hablamos de una mesa De Televisa Y media hora Le dedican Y todos Sarmiento Riva Palacio Zuckerman Y en la radio Y en los periódicos Y en la mañanera También le faltó decir En la mañanera Tiene siete días El presidente Siete días Tiene el presidente Dedicándole una sección A La señora A la señora Xochitl Galvez Ahora dijo que ese globo Ya no se infló Si Y mañana Vamos a ver Que dice Pues también En fin Siete días Tiene el presidente Convertido En el principal Propagandista De la señora Xochitl Galvez Pero volviendo A los espectaculares Señor Chapo Soto Pues bueno Lo dice ya Toro pasado Después de que ya Tapizaron todo el país Con los espectaculares Ojalá que no lo hagan Ojalá que no lo hagan Pues y más Ya no queda de lugar No hay rincón del país Que no esté tapizado Con las espectaculares Pintadas de bardas De las cocholatas Como dicen los morros De hoy En fin La hipocresía Pragmatismo Regresamos Regresamos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores Instalaciones Y una atención Personalizada Saborear deliciosos Platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces Todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar Ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas Para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A doscientos metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media de Tucson Visite The Village A Las Conchas Ya estamos en el último segmento De esta edición De Martes de Sonora En Red Noticias Señor Chapo Soto Lo que decíamos El país ardiendo Y especialmente El estado de Guerrero Ayer comentábamos Bueno Lo que ocurrió Aquí en Sonora Con la muerte De los tres Policías De Cajeme Los drones Lanzando bombas Allá En el estado De Michoacán La violencia Contra los periodistas La ejecución De un periodista Allá en el estado De Nayarit Y Guerrero ¿Qué me dice? Desapían Bloquean Y toman Rehenes En Guerrero Pobladores Que llegaron Desde comunidades Bajo control Del grupo criminal Los ardillos En Guerrero Pusieron ayer En jaque A ciudadanos A las autoridades Estatales Y a la guardia Nacional Con la exigencia De liberar A dos líderes Transportistas Que han sido Identificados Públicamente Como líderes De este grupo Criminal Miles de pobladores Bloquearon carreteras Se enfrentaron Con policías Estatales Y elementos De la guardia Nacional Hirieron A una decena Tomaron de rehenes A cuatro funcionarios Y a nueve policías Atacaron sitios De transporte Y robaron Una unidad blindada Con la que derribaron El acceso A palacio de gobierno De Guerrero Para exigir Una mesa de diálogo Ayer mismo La Fiscalía General De la República Anunció Que un juez Vinculó a proceso A Echeverría Peñafiel Quien fue detenido El 5 de julio En Petaquillas Junto con un cómplice De nombre Bernardo Por delitos Contra la salud Y portación De armas Y cartuchos De uso Exclusivo Del ejército Los desmanes Siguen este día Señor Chapo Soto Hoy al mediodía Liberaron a los funcionarios Y a los policías Liberados Pero hicieron Vaya que desastre Hicieron Después de que ayer Mataron a seis transportistas En estos bloqueos También Grupos criminales Pues uno vio Las movilizaciones Que se hicieron ahí Había No cientos Yo creo que hasta Puede llegar un millán O más De personas Movilizadas En las calles Peleando Enfrentando A la Guardia Nacional Enfrentando Al ejército A las policías Le quitaron Una tanqueta La guardia A la policía Estatal Dos tanquetas Le quitaron Hubo policías Agredidos Golpeados Está muy fuerte Y está muy complicada La situación Con un agregado Guerrero Es tierra caliente Guerrero Es un lugar Donde El cultivo De amapola Y Y el trasiego De otros Enervantes Es cosa De todos los días Y mezclado Con Recordemos Que Guerrero Ha sido La cuna De insurgencia Y de movimientos Subversivos En este país Señor Chapo No es la primera vez Que movimientos Armados Políticos Devienen En grupos Criminales Y de narcotráfico América Latina Sudamérica Es ejemplo De que eso puede suceder México No está exento De eso Claro que no Hay Así como hay una vinculación Del narco Con el gobierno También hay una vinculación Del narco Con otros grupos De otro tipo Y todo eso crea La tormenta perfecta Para ver Escenas como las que vimos Ayer En todos los medios De comunicación En la televisión En redes sociales Una movilización tremenda Los policías Huyendo Un policía descalabrado Por ahí Y Es que tienen orden De no reprimir Al pueblo bueno y sabio También De no poner orden Y hoy en la mañana El presidente Se refirió al tema Perdón Dijo que su gobierno No es rehén de nadie Así Con esas palabras Sostuvo el presidente De la república Ante las exigencias De personas ligadas Al grupo delictivo Los Ardillos De liberar A dos líderes Detenidos Con drogas Y armas El presidente Andrés Manuel López Obrador Sostuvo que su gobierno No es rehén de nadie Hizo un llamado A las comunidades Donde opera este grupo Para no hacerle el caso Ni dejarse manipular Por estas organizaciones Por su parte La secretaria De seguridad pública Rosa Isela Rodríguez Afirmó que Guerrero No es un estado fallido No vaya usted a creer Hombre Subrayó Que desde que se iniciaron Las protestas Se determinó Instruir A no atender Con violencia A la violencia De quienes Se manifestaron Detalló Que se tienen Identificados A cinco integrantes De la Guardia Nacional Cinco policías estatales Dos funcionarios De la Secretaría De Gobierno Y uno de la Secretaría De Gobernación Que fueron privados De su libertad Por estos grupos Al referirse A la situación En Guerrero López Obrador Conminó A las comunidades A que no se expongan Porque si los obligan Amenazan A que actúen Con prudencia Con cuidado Que no se confronten Con los dirigentes De estos grupos Que se queden callados Pero que no se dejen Manipular Es una práctica De algunos grupos De la delincuencia Van creando Una base social De apoyo Que le consiguen A través De las mismas autoridades De los gobiernos Anteriormente Despensas ¿Qué le parece Señor Chapo Soto? Me parece Y la responsabilidad Del Estado mexicano De poner en orden De garantizar La seguridad Van a crear Una mesa De negociación Porque Atoraron A dos líderes Delincuenciales Con droga Y con armas Mira No me hagas Hablar A ver Pues no No me hagas Hablar Desde aquel día Que el ejército Soltó al señor Ovidio Guzmán Ya cualquier Es una base social Una base social Una base social Que no se moviliza Gratis Claro Se moviliza Ya sea Con dinero O como dice El presidente Con despensas Y eso te lleva A preguntarte Otras cosas El combate Herrero Que fue captado En una reunión Con un conocido Narcotraficante Con un machichón De la droga Y cuando le preguntan Dicen No, no hay problema Pues yo puedo saludar A cualquiera Está muy enredado Muy enredado El asunto Tiene muchas aristas Y si el presidente Hace un llamado A las comunidades A no atender Las combinaciones Del crimen organizado Pues las comunidades Pueden hacer lo mismo Que hacen sus corcholatas Cuando las corcholatas Les piden No pongan espectaculares No Ya no hagan Esta publicidad Si yo no las puse Yo las puse Solitas aparecieron Y en una movilización Así pues es como Como la que vimos ayer Ahí en Chilpancingo Impresionante Fuente Ovejuna También pues No, o sea Dios guarde Jalen el gatillo Alguien que le jale el gatillo Alguien que se le vaya Un tiro No Y aquello va a ser Un infierno Cuidado con eso Siempre Las revueltas El La masa Provoca el caos Sí 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 Yo estaba leyendo Algunas opiniones De Alguna gente Opinólogos Oficiales Dicen No Esto es un asunto Armado Para atacar Al gobierno Como No creció Xochitl Como no se infló Ese globo Dice Ahora van a buscar Por el lado De la violencia ¿No? No sé Me parece Ya me parece Un argumento Muy socorrido Y muy Choteado Ya Muy choteado Muy choteado Una y una manera También De deslindarse De las responsabilidades Que tiene el Estado Mexicano De garantizar la seguridad Aplicar la ley No hay más Venga Y a propósito de inseguridad Pues ayer falló un intento de robo o de extorsión en la residencia Nada más y nada menos del expresidente Felipe Calderón La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que se registró un intento De extorsión en la residencia del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala En la colonia Las Águilas Alcaldía Álvaro Obregón Sin embargo la dependencia reportó que la carpeta de investigación se inició por el delito de tentativa de fraude En contra de quien resulte responsable Ya que un guardia de seguridad privada habría sido engañado vía telefónica Para ingresar al teléfono del expresidente con el propósito de sustraer objetos de valor A través de un mensaje en su cuenta verificada de Twitter La señora Margarita Zavala Fallida excandidata a la presidencia en 2018 Y esposa del señor Felipe Calderón Reveló que el incidente se registró la semana pasada Al tiempo que agradeció los mensajes de solidaridad Que ha recibido tras conocerse El intento de extorsión pues bueno como cualquier ciudadano Pues están expuestos a lo que sucede en este país La extorsión Pues si le pasa a Calderón y familia imagínate Que no puede esperar uno Vámonos con la información deportiva que nos trae el maestro Arturo García Adelante maestro Amigos que tal como están un saludo a todos Es tiempo de los deportes Randy Arozarena es subcampeón del Home Run Derby 2023 El dominicano Vladimir Guerrero Jr. ganó el derby de cuadrangulares en el T-Mobile Park Arena de Seattle, Washington Apuñalan en prisión a Larry Nassar condenado por abuso sexual a gimnastas de Estados Unidos Informe indica que el médico fue apuñalado en la espalda y en el pecho Lo reportan Estable Una aficionada de 23 años murió después de ser herida en el cuello con una botella de cristal En medio de una pelea entre los ultras del Palmeiras y el Flamengo Antes de que ambos equipos se enfrentaran en Sao Paulo, Brasil Deportistas de Tamaulipas lograron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 Destacaron en gimnasia rítmica, fútbol femenil, judo y esgrima Medallistas de oro en Juegos Centroamericanos se embolsarán 100 mil pesos, 50 mil del gobierno federal y otros 50 mil de la iniciativa privada Además, falta que AMLO defina el monto que les dará por tan solo ir a competir Murió el surfista Mikala Jones Se cortó una arteria con su tabla mientras surfeaba en Indonesia El famoso deportista tenía 44 años de edad y era popular en redes sociales por compartir videos mientras realizaba sus pruebas de surfeo En una dura batalla, Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, venció en Wimbledon a Mateo Berrettini, número 34 del ATP Por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3 Y de esta manera se metió por primera vez en cuartos de final del Gran Slam Amigos, hasta aquí la información deportiva del día de hoy Para más detalles visite www.red933.mx Les habló Arturo García Gracias, gracias al maestro Arturo García por la información deportiva Y señor Chapo, pues se fue rapidito este martes de mucha información Ya no le echamos, hay que jugar la carrucha y la pala Así es, vámonos a lo que sigue A lo que sigue, hay que escribir columna, señor Chapo Nos vemos mañana Nos vemos mañana, que ya es un ligo de semana Yo soy Fernando Ropesa Arturo Soto Esto fue Sonora en Red Noticias Muchas gracias, hasta mañana Gracias 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 Gracias